Hola familia de suscriptores de Manos a la Obra, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, acá les saluda Eduardo y gracias por estar en otro video más, pues como podemos ver ya se nos está anocheciendo, ya está oscureciendo pero acá seguimos trabajando Manos a la Obra como a Dios le gusta y el día de hoy pues venimos a presentar un caso nuevo, un caso de Doña Micaela pues acá pues vamos a entrar para ver si se encuentra Doña Micaela entonces, así que acompáñenos y gracias por estar siempre apoyando el canal Manos a la Obra que anteriormente se llamaba Guero Chispos, pero ahora pues se llama Manos a la Obra así que, buenas noches, permiso, permiso, buenas noches, que tal como están? aquí estamos, descansando, que bueno madre, que bueno mi pobre mamá, porque eso la necesito, porque ella, yo no aguanto de caminar, porque ya, ya son grandes, ancianas, ya, ya tiene casi que 90 años, tienen entonces ese, ese que, ella no aguanta, porque acá hace que cuando se levanta, ella se calla, porque el canillo no, no, no tiene fuerza ah, ya no tiene fuerza, ah, bueno sí, no tiene fuerza hola madre, como está? yo, en la peli soy como se encuentra, madre me cani duele su cani es el que le duele su cuello, me doy, me doy, me da un cuento están muy acelerado su corazón y cual es su nombre, madre? Micaela orcis Doña Micaela ¿Cuántos años tiene usted? Este mes De 90 90 años Doña Micaela, bendito Dios Ya 90 años Gracias al Señor Ah bueno ¿Sólo su piel le duele a usted? ¿Sólo sus pies? Duele mi cabeza Y su corazón Y su corazón que lo tiene muy acelerado Pone dos, tres, tres Y como tal por eso hay un bolo Yo no aguanto para andar ¿Y usted no tiene algún andador O un carruaje O algo para poder andar? No, no tiene usted ¿Una silla de ruedas? No, tampoco no tiene usted No hay nada ¿Y cómo hace usted para movilizarse abuelita? Siempre lo vamos a levantar Ah, ellos lo levantan para llevarlo al baño Sí, voy al baño, voy al pelar Y tiene necesidad de llevarlo al baño Y así se dice Estamos a luchar con ellas Ah, bueno ¿Y usted cuál es su nombre, madre? Yo me llamo Felipa Ramírez Ortiz Doña Felipa ¿Cuántos años tiene usted doña Felipa? Yo ya cumplí los 66 años 66 años Sí, bendito sea Dios ¿Y cuántos viven acá con ustedes? Solo yo con ellas Ah, son ustedes dos que viven acá Ah, bueno Él se está cuidando Sí, se está cuidando ¿Y usted qué es con la abuelita? Es mi mamá Ah, es mi mamá Sí, es mi mamá Sí, pues Usted se vino a cuidar acá Y yo aquí estoy Yo como digo yo también Como yo no tengo marido Soy viuda Entonces con ella estoy ahora Ah, bueno Pero usted tiene hijos No tengo usted Ah, no tiene hijos Ah, bueno Solito yo estoy Sí, pues Por eso está aquí con su mamá Cuidándola Entonces, qué buena Sí Doña Felipa me dijo, ¿verdad? Sí, Felipa, a mí la suerte Ah, bueno Doña Felipa Entonces ¿Y cómo ha estado usted? Cuénteme Yo, de gracia Yo también Estoy Dije que estoy buena Dije que estoy mala Porque tengo un dolor De canilla de aquí De como Yo como Busca mi vida Yo venden atol Yo voy a lavar Esa es mi trabajo Para cuidar A eso se dedica usted A lavar Y a la venta del atol A la venta del atol Esa es lavar Y por eso es que Digamos Si me puede Pueda sostener Nosotros sostenemos Digamos Sí, pues Correcto Si yo no salen Entonces ¿Con qué va a venir? ¿Y cuánto ganaste Con el atol Y con la lavada de ropa? Yo cuando Yo la lavo Lava ropa Ganas 50 60 que sales Y cuando Dijo Voy a ir a A vender Entonces Ganas 75 60 Defende Cuánto Esa es que Estoy luchando Con ella Porque no hay Otro más Solo yo Que estoy Frentando Con ella Y usted también Está empezando A doler Los pies Entonces También Sí, pues Porque tanto De andar Y luchando La vida Si voy a sentar No hay con qué Que me mantiene Digamos Y con la salud De la abuelita Micaela Aparte De lo que es Su pie Y su corazón ¿Qué más Le afecta a ella? Lo que afecta a ella Es su pie Su corazón Su cabeza Y su brazo Siente ahí Que caen Y ella ¿A qué se dedicaba Antes Antes Cuando era joven? Ella cuando Es joven Cuando está Final Mi papá Ella como Es de mi papá Es campesina Entonces Ella Trabajaba Digamos De las casas Esa es que Hice Como es mi papá Es Digamos Campesina Siempre Tomate Siempre Frijol Siempre De todas Clases De Entonces Es el que Va a ir A traer Ahí Tal vez Con esas Que digamos En el centro De la enfermedad Correcto Eso era lo que Le iba a decir Eso era lo que Le iba a decir Porque de plano La enfermedad Hasta ahorita Pues le está afectando A ella Porque cuando Ella fue joven Pues como usted Dice Va a cargaba Se cargaba Iba a lavar También Así como usted Como 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 Tiene Sal La ropa Como Como Usted Los pató Ellos Le deja Amontonar Y Regresan A En el Monde Para ir A lavar Entonces Ahí Eso fue Lo que Le afectó Es decir Porque ella Viene Con el cuerpo Pues caliente Bien Cansado Y tocar Agua Eso fue Lo que Le está Afectando A ella Junto Con los pies ¿Verdad? ¿Algún medicamento? ¿No han visitado Ustedes Un doctor? No Ya visitamos Pero como No nos digieren Digamos Me dice el doctor Que si Y lo vamos a dar Otro Otro medicamento Porque Ella Que ella Es grande Nos digieren Es grande Porque hay Hay remedio Que tiene fuerza Más lo hacen Si dicen Pero si nosotros Estamos trazando Poco a poco Ella tiene otro Su leche Lo traje a mi hermano Esa es que tenemos Así Bendito sea Dios Ay mi hermano Que algo Nos apoya Así nos Estamos Ayudando un poco Si no Nos vamos a ayudar Se va Y nosotros Nos quedamos Correcto Bueno Bueno familias Suscriptores Pues acá nos Encontramos Con la abuelita Felipa Y con la abuelita Micaela Pues ellos Viven acá Solitas Ellas dos Y vean ustedes Pues acá Viven ellas En esta casita Ellas pues Se ayudan Ahí están Pues trabajando Ya que Doña Micaela Pues se encarga Doña Felipa Se encarga Pues de salir A vender Ir a lavar ropa Y Ella está Al cuidado De su mamá De su mamá Vean ustedes Pues esta es La única cama Que ustedes Tienen Verdad Doña Felipa No tengo cama Vean es un Solo es un Cochón Y con Ajá Son bloc Y pero tienen Este Resorte abajo De los que se usaban Antes Para que la cama A la hora de acostarse No se aguade Se va Por eso es que se pusieron Ah bueno Pues vean ustedes Familias suscriptores Pues también La casita También de ellos Pues es de lámina Todas las paredes Son de lámina Y pues ellos Lo único que tienen Es un bañito Para guardar su ropa Y también Déjame decirle Que también El piso Pues es de tierra Va Familias suscriptores Entonces Si es que Venimos a presentar Otro caso más De la abuelita Micaela Y de doña Felipa Va Familias suscriptores Entonces esperamos Pues que ustedes Nos puedan apoyar Y pues Ya que ellos Pues únicas Ellas dos Viven Acá solita Y la abuelita Micaela Está sufriendo mucho De lo que es Los dolores De sus pies De sus brazos Y lo que es El corazón Que pues Lo tiene muy acelerado ¿Verdad? Por eso que ella Le cuesta respirar Le cuesta Hablar Por lo mismo ¿Verdad? Yo digo que si Es de urgencia Llevarla con un doctor Para que le examine Ya sea que el colesterol Pues lo tiene bien alto También es por eso Que el corazón Lo tiene muy acelerado Entonces Abuelita Antes de finalizar El video Algo que usted Le quiera decir A los amigos Suscriptores Que van a estar Viendo su video Algo que usted Le quiera decir A ellos No puede 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 Ah bueno Ah bueno Abuelita Aguanta Me cae Se cae Se cae Me cae Bueno si yo lo quiero Y voy a tratar Si lo puedo No va a caer Lo puedo No hay Con la mía Si pues Abuelita Si pues Entonces doña Doña Feli Si Antes de finalizar El video Pues algo que Usted Le quiera decir A los amigos Suscriptores Que van a estar Viendo Sus videos Necesito Necesito algo Para que mi mamá También Que si Mi mamá Ya no puede Caminar Ya no puede Ya no puede Digamos De comer una cosa De su corazón Si no se sabe Usar el corazón Y se lo toca Ella se va Pero bendito sea Dios Estamos tratando Un poco De digamos De que mi mamá Que se va a hacer Con nosotros Pero si usted Me da un gran favor De ayudarlos Porque ya me necesita Para que sea Un silla de ruedas Para que me lo Me ayuda Para llevar Del baño Para que yo Como Mucho calor De día Aquí en la casa Y yo Lleva mi curadora Ahí Entonces allí Digamos que Vamos a comer Entonces como calor Por eso yo lo llevo Allá Y como Se sostiene Ella Cuando usted Lo lleva Para allá Yo la misma Lo llevo Así en sus manos Y lo voy a sentar Y su silla Así Entonces Esa es la ayuda Que quiere yo Y tanta también A mi casita Que se está Aquí se gotea ¿Ve? Ah gotea Y quiero ver Mi cocina También Allí digamos Mi cocina Y además Ya una vez Lo 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 sacó El aire El aire Verdad Si Puedes Ayer Hace mucho aire Y mi corredor Es que no sirve También Ese es de que era Un gran ayuda Me hace un gran favor Ojalá que toque el corazón Entonces que me Que se Es que según Mi líder Me puede ayudarlo Porque sabe usted Que un viudo No hay donde Que va Amanece Siempre Necesita Si es de que me necesiten A mí Y como tanto Que yo Tanto que Estamos en dos Y yo soy viudo Y no tengo marido Tengo nada Porque me necesitan Entonces con la abuelita Pues Micaela No hay que darle No hay que darle Lo que es Grasa No pues Ajá Y mejor si le Le da comida Sin grasa Frutas Y verduras Así Solo cocidas Verdad Porque por lo mismo De su corazón Que está muy acelerado Ya sea que por comer Mucha grasa También Si Bueno Entonces Esa es la que me Quiero Que me apoya Ah bueno Mis cositas Que se yo Mi vibra Esa es la que Quiero Necesito Porque ellos Siempre Salen Para que Que haya Alimenta Para ellos Ah bueno Esa es únicamente Y también Lo pide Un gran favor El milán Esa es la que Más me necesita Porque si Se gotea Se cae encima La cama Entonces Aquí se cae Hay una ujera Aquí Hay otra ahí Y aquí también Ah bueno Entonces primeramente Dios Vamos a confiar En Dios Vamos a esperar Pues que los amigos Suscriptores La puedan apoyar Verdad Y entonces Primeramente Dios Vamos a estar viniendo Acá con ustedes Entonces Se me cuidan pues Y que pase una feliz noche Va abuelita Va abuelita Feliz noche Que descanse madre Bendiciones Se me cuida Abuelita Micaela Disculpo si